Juan Carlos RD, suscríbete de una vez, activa la campanita ¡Que lo que! ¡Que lo que! Juan Carlos RD, suscríbete de una vez, activa la campanita ¡Que lo que! ¡Que lo que! Juan Carlos RD, suscríbete de una vez ¡Usted! ¿Qué tú? ¿Me quieres? ¡Uuuh! ¡Y usted! ¡Oh! ¿Y qué hace mi compadre? ¿Con esa carretilla? Déjame llamarlo A ver que lo que es con esa carretilla ¡Mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Wei, Bombolín! ¡Dime! ¡Dime! ¡Mi compadre! ¿Y esa carretilla ahora que usted anda con esa carretilla para ir para abajo? Dígame, explíqueme Adiós, Bombolín Esta carretilla yo la compré Adiós, porque yo tengo una tierra para allá Para Tamira de Puerto Plata Y quiero trasladarla para acá, para Montecristi Sí, para cargarle la carretilla ¡Brutencia Bruto! ¿Cómo que usted va a cargarle una tierra De un lugar para otro? Eso no se puede, mi compadre ¿Y no se puede trasladar la tierra en una carretilla? ¡Oh, Bombolín! Para lo que yo veo Yo compré la carretilla de barde Bueno, mi compadre Para lo que yo veo Usted la compró de barde Esa carretilla Bueno, Bombolín Mira lo que vamos a hacer Yo te voy a vender la carretilla a ti ¡Oh, mi compadre! Ahora me la va a vender la carretilla ¿Y por cuánto? Porque a usted Yo se la voy a dejar En dos mil pesos Bueno Yo le voy a dar cinco mil por ella Pero es fia Bueno Fia Bueno, está bien Yo se la voy a dejar ahí Cinco mil pesos Pero es fia Está bien Yo se la voy a dejar ahí Déjamela ahí Ya usted sabe Cinco mil por Fia Pero ve acá Han pasado ya Cinco meses Y Bombolín no me ha pagado Pero bueno Bueno sí No me pagó Pero se la vendí cara No me paresta Vaности No me acabó No me sacá Quière No me sacá No me sacá O No me sacá Gracias por ver el video.